Doctor, y también ahora hay que hacer el estudio de ADN, que es otra tarea y que la hace aquí en Córdoba el equipo de antropología forense. ¿Está bien que una parte de la autopsia se realice en Buenos Aires, que el ADN se realice aquí en Córdoba? Bueno, hay que hacer varias cosas con el ADN. Una es parte de la identificación, junto con las huellas dactilares y la ficha dental, es un requisito técnico, científico, para alcanzar la identificación. Está bien que sea en Córdoba, el laboratorio que dirige el doctor Bulo, que es el equipo argentino de antropología forense, es de realmente un prestigio internacional, da garantías de calidad, me parece que está muy bien. Y hay otra parte que probablemente también haya que hacer ADN, si es que se encuentran restos biológicos en el cuerpo, que haya que estudiar para saber a quién puede pertenecer o para hacer un perfil de aquello que se puede encontrar. Es decir que hay por una parte una búsqueda desde el punto de vista criminalístico de ADN y hay otra parte desde el punto de vista de la identificación. ¿Y la identificación es más fácil si es que todavía hay sangre en ese cuerpo? Claro, si todavía hay tejidos que estén en buenas condiciones, que no sea hueso, digamos, se puede hacer de manera más rápida, pero aún siendo hueso no va a llevar el proceso más de una semana, diez días. Y si hubiera otro tejido se puede hacer antes. Así que es probable que en poco tiempo se pueda tener una identificación precisa, verdadera, y además procesar las otras muestras que pudiera haber, que tengan carácter biológico y que necesiten esto del ADN. Doctor, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, ha llegado el fin de nuestro programa. El próximo 30 de octubre se van a cumplir 34 años de esta incipiente democracia que tenemos los argentinos. Mañana, 22, hay que ir a votar. Hágalo con gusto, con ganas, porque esa es la posibilidad que tenemos todos, la de elegir. Hasta el sábado que viene. ¿Querés beneficios en canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.